Soy Kang Wang. Nací en Pekín, China. Desde hace cuatro años viví aquí en Sevilla. Yo me llamo Solacuña. Soy de San José, Costa Rica, un país pequeñito en Centroamérica. Soy bailadora de flamenco. Soy Aník Corre, guitarrista flamenco. Soy francés y descubrí el flamenco con un gitano de Sevilla que vivía en Francia. Me llamo Karina Feal Silva. Soy cantaora, también bailaora. Y nací en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires, y allí estuve hasta los 40 años. El flamenco es una forma de vivir, es una forma de hablar con la gente, es una forma de entender la cultura andaluza. El flamenco es una música internacional. Yo puedo decir que yo he tenido de alumno, por ejemplo, a Andy Samer, que es el guitarrista del Grupo de Police, incluso a este Sting. El flamenco es una música que te atrapa, es una verdadera droga musical, que te atrapa y cuando te atrapa ya no lo puedes dejar. Es un norte, es como una estrella guía. Como personas que no somos andaluzas, que no somos gitanas, que no somos españolas, que no hemos crecido escuchando cante, ni baile, ni compás, ni nada de eso. Es como ese camino de buscar una identidad personal y propia dentro de un arte tan complejo, vasto, como lo puede ser el flamenco. Sobre todo en baile vienen más coreanas y algunos chinos también. Mucha gente de Europa y sudamericanos, muchos. Menos japoneses que antes, muchas chicas extranjeras vienen a bailar. A cantar menos, pero también hemos tenido... Que les cuesta, quizás, aprender el compás y los matices. No se trata de melodías simples como en otros tipos de música. Mi padre es español, mi padre era aficionadísimo al flamenco, le gustaba muchísimo. Mi casa era eso, mi casa era escuchar flamenco, desde la mañana hasta la noche. Me encantaba el cante, soñaba al frente de un espejo cantando. Pero nunca me hubiera imaginado poder cantar. Creo que fue un cambio de vida en un momento que alguien me dijo, mira, que tu voz suena flamenca. Que mi sentencia pregona, y en la esquina hay un letrero. Las reacciones más graciosas han sido cuando me han escuchado cantar, primero, y luego me escuchan hablar. En Jerez me ha pasado de estar cantando en una peña, y cuando empecé a hablar me dije, pero como, tú no eres de aquí, pero como, ¿por qué hablas así? Yo entré en la Fundación Cristina Ere en el primer año, luego me dieron una beca y se dice el segundo año. He hecho muchos cursillos con maestros y, sobre todo, he tomado clases más regulares con Danine Morón. Empecé a engancharme con el flamenco con Vicente Amigo. No hace falta nombrar a Paco de Lucía porque, para todos creo, todos los guitarristas están por encima, ¿no? Y es nuestro guía. Me sentí siempre muy arropada por la cultura andaluza, desde el minuto uno, porque yo soy de Latinoamérica y porque yo no tuve que aprender español. Yo, no sé, cuando yo iba a Cádiz y veía a las mujeres de Cádiz como hacían, anda ya, o esto y lo otro, o el pescado vendiendo el otro, como dentro de la gestualidad, dentro de las expresiones, los chistes, las bromas, la forma de decirse las cosas. Yo veía todo eso y decía, eso, todo eso es flamenco. En China es muy difícil, muy difícil encontrar ese ambiente flamenco, ¿no? Para ser un guitarrista, vamos, profesional, hay que estudiar mucho y siempre tener la cabeza clara a donde se puede llegar. Para acoger la base del flamenco es donde hay que estar aquí, viviendo, viviendo de la fiesta, viviendo de la juerga y compartir ideas con cualquier guitarista, con artistas, con bailadores, con cantadores, acompañar mucho a Cádiz y a Baile para coger una base buena. Este chico, Sam, ha ido evolucionando con el tiempo de una manera increíble hasta que este año me dice, mira Eduardo, me quiero presentar al grado superior de Córdoba. Ha estado estudiando aquí y se ha preparado para acompañar cante, para acompañar a los bailes y aparte también de teoría musical, ¿no? Y entonces este chaval es impresionante porque ha sido el número uno. Y lo que también te da mucho el conservatorio es el concepto un poco de solista porque te obliga a tocar muchas obras muy complejas de maestros y tocarlas bien limpias y también te aporta eso, ¿no? Yo quiero ser un guitarista profesional, dando conciertos en este mundo, viajando con la guitarra, con un grupo de hande, artistas. Y cuando llegue a una edad, a lo mejor me voy a quedar en mi ciudad, Pekín, abrir una escuela, seguir enseñando la guitarra flamenca en una manera más tradicional, más auténtica, ¿no? Yo quiero bailar siempre, siempre, y me gustaría, me interesa mucho, bueno, por supuesto desarrollarme artísticamente, hacer lo mejor que pueda siempre, bailar todos los palos que pueda y todo, trabajar, viajar por el mundo, todo eso quiero hacerlo, lo estoy haciendo y todo eso me encanta, compartir y todo eso. Un arte increíble que permite expresar lo que uno siente, bastante cercano porque puedo expresar lo que quiero con esta música, pero lo que significa para mí en la vida es la mejor forma de ser feliz. En mi caso el flamenco es vida, con todo lo que tiene la vida, con las penas, con las alegrías, con las broncas, con la emoción, con la pasión, enamorarse, desenamorarse, la traición. El flamenco es la expresión de la vida misma. Hasta luego. Estábamos, eh? Y ya? Estábamos hoy, este nuestro flam bread.